Hola mi nombre es Angulo Eddy. En categoría escalados. Este es el tema número uno. En este mes. El metro. Lleva tu Lleva tu Va Ahora donde lo muevas tu Ahí listo El balón 14 libras Colócalo allá Donde vayas ¿Qué? ¿Qué quieres? Este Ay Dios, ay Dios, ay Dios, esto se va a caer Voy, tres A Ay Dios Siete, seis, siete, cuatro Tres Dos Tres 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 Vente la velocidad Acuérdate que es un 4-time Vente la velocidad Vamos, ya lleva un minuto Vamos, vente Vente la velocidad ¿Qué? No sé, eso también me pregunto yo, pero De medio lado Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De una vez, de una vez! No puede descansar, ¡vamos! ¡Llega de una vez! ¡Vamos viejo, vamos viejo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De una vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que sí puede! ¡Vamos, que sí puede! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que sí puede! ¡Vamos, que sí puede! ¡Vamos, Edi! ¡Vamos, Edi! ¡Constante! 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 ¡Vamos! ¡Suega! ¡Sí! ¡Este es el ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Edi! ¡Constante! ¡Vamos! ¡Vamos, Edi! ¡Vamos, Edi! ¡Constante! ¡Vamos! ¡Vamos, que sí puede! ¡Vamos! ¡Vamos, de una vez! ¡Llega! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Lady! ¡De una vez! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Diego! ¡De una vez, de una vez, de una vez! ¡Métele, métele, métele ahí! ¡Métele, métele, métele! ¡Termina! ¡Están de ahí, están de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Echa el reto, echa el reto, echa el reto! ¡Vamos! ¡Méte el seco, papi! ¡Duro, duro! ¡Vamos! ¡Llega de una vez! ¡No lo pienses! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡Vale! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 no pares, no pares Vamos, vamos 7, 8 7, 8 7, 8 8 8 9 10 12 15 15 15 16